Bienvenidos a encontrar la ecuación de la parábola conocido el vértice 00, es decir, el origen. Abre a la izquierda y la longitud del lado recto es 6. Decimos lo siguiente, vértice 00, esta es la HK, sí, 00. Segundo, como abre a la izquierda, ¿qué podemos decir? La parábola tiene este comportamiento. Aquí vamos a tener el vértice, el foco en la parte cóncava y por fuera vamos a tener la directriz. Tercero, la longitud del lado recto es 6. Entonces vamos a entrar a graficar 00, este es el vértice, sí. Vamos a tomar como referencia lo siguiente. Abre a la izquierda, entonces va a abrazar a quién? Al eje X en su parte negativa. La que abraza el eje X, o sea, es lineal, es lupa en 4, quedaría Y al cuadrado y X a la 1. La referencia es lupa en 4. Partiendo de esa referencia, este 0 quedaría Y al cuadrado, 4P. Y este 0 quedaría X, pero este menos, ¿de dónde sale? De acá, porque abre hacia la izquierda. Muy bien, como tenemos que la longitud del lado recto es igual a qué? 4P. Pero, ¿qué es el lado recto? 6, de donde decimos de que P va a ser igual a, ¿sí? 6 partido 4, mitad, 3 medios. ¿Sí? 3 medios. Recordemos que este menos es para efectos de graficación. ¿Qué es 3 medios? 1.5. Si nos vamos al sistema de ejes coordenados, la parábola, ¿cómo está? Está de esta forma, el eje X. Entonces, vamos a tener de que la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. Y esto es lo que llamamos el parámetro P. 1.5, 1. 1, aquí está 1, aquí está 2, 1.5 está en esta posición. Y, menos 1.5, 1, 2, 1 negativo, menos 2, aquí está él, menos 1.5. Como la parábola abre hacia la izquierda, entonces este va a ser el foco y esta es la directriz. Ya los ubicamos. La longitud del lado recto, ¿qué es? 6. Recuerde que en esa longitud del lado recto es una cuerda, corta la parábola en dos puntos, L y R. Y este es el foco. Todo esto vale 6, entonces sería del foco hacia arriba, 3, 1, 2, 3. Del foco hacia abajo, 1, 2, 3. Entonces vamos a trazar Este es L y este es R. Y vamos a trazar la parábola que haría de la siguiente manera. Flecha indefinida, que quiere decir que continúa. La ecuación de la directriz es esta. No me la piden, pero aprovechemos y la sacamos de una vez. Flecha, porque es una recta, ¿cierto? Y esta longitud del lado recto es un segmento, por eso no tiene flecha. Podemos observar que este es el eje de la parábola y el eje y la longitud del lado recto forman un ángulo de 90 grados. El eje y la directriz forman un ángulo de 90 grados. Entonces la ecuación que nos piden es ya el cuadrado es igual menos 4 por p que es 3 medios por x mitad 2, mitad 1 2 por 3 es 6, menos 6 partido de x. Esta sería la solución al modelo planteado. La ecuación de la parábola que está representada por esta información. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.